Vamos a utilizar un tinte para teñir esta pintura en base blanca y conseguir el tono que nosotros estemos buscando. Por supuesto, los colores son algo muy personal. Vamos a hacer una pequeña muestra con el verde en polvo, por ser quizá el que puede presentar un poquito más de dificultad, porque en realidad difícil, difícil no es. Fijaros, los tintes que ya vienen preparados, que suelen ser tintes concentrados, nos tendríamos que fijar en las indicaciones del fabricante. En este caso, recomiendan utilizar no más de un 5% de tinte por la cantidad total de pintura. Eso en cuanto a los tintes concentrados que vamos a encontrar habitualmente en este tipo de envases, más grandes, más pequeños, en función de la cantidad que vayamos a utilizar. En el caso de los tintes en polvo, tenemos que jugar nosotros un poco con las cantidades en función de lo que queramos. Si queremos un tono más fuerte o queremos un tono más pastel, pues echaremos más o menos tinte. Lo vamos a hacer mezclando el tinte directamente con agua. Si lo hiciéramos directamente el tinte en la pintura, tendríamos problemas de disolución. Sería muy, muy difícil conseguir una mezcla homogénea. Sin embargo, directamente en el agua, vamos a echar una cantidad. Esto, ya digo, va en función de la cantidad de color que queramos darle al blanco. Pero lo que estábamos diciendo es que sobre el agua vamos a disolverlo muy fácilmente. Fijaros como el polvo, este tinte, se mezcla muy bien, aún y todo, hay que mover. Podemos utilizar, como estoy haciendo yo en este caso, una brocha, una brochita, un pincel viejo, limpio, eso sí, para que no vaya a entrar ningún otro tono de color que no queramos, o un palito simplemente. No hay que obsesionarse tampoco con la forma de remover. La cuestión es que esto quede perfectamente disuelto. Y ahora, con este tinte en polvo, ya disuelto en agua, nos vamos a ir directamente a la pintura. Siempre asegurándonos que está bien mezclado. Añadimos a la pintura. Ahora, vamos a ir mezclando bien y matamos dos pájaros de un tiro. Como las pinturas normalmente se tienen que rebajar con agua, nosotros al hacer la mezcla del tinte con ese tono, le damos al mismo tiempo el agua adecuada a la pintura. Mezclamos bien y nos vamos a ir inmediatamente a la pared. En este caso, tenemos dos tonos diferentes de pintura, aunque sea en el mismo plano del paño. Vamos a cubrir con cinta justo la línea, porque solo vamos a cambiar de color la parte salmón, la parte naranja, por ese tono verde nuevo que hemos sacado. Pero, para evitar que se nos vaya a ir la pintura al otro lado, vamos a ir cubriendo con cinta adhesiva la línea. Para pintar es muy recomendable que utilicéis este tipo de monos, que vais a encontrar fácilmente en las tiendas de bricolaje y decoración, son muy baratos. Es de un material como papel. Se podrían considerar de usar y tirar, pero lo cierto es que si los cuidamos nos van a durar para unas cuantas veces. Podemos pintar la casa varias veces sin temor a mancharnos. Es más seguro, más cómodo y nos despreocupamos un poco de andar con cuidado de que nos caigan gotas. Tiene una capucha que nos podemos poner también y si nos ponemos guantes, mejor que mejor. Fijaros, una vez que tenemos todas las partes cubiertas, el recortar es simplemente coger la brocha, puede ser más grande, más pequeña en función de los detallitos que vayamos a coger y sencillamente vamos a ir pasando el pincel alrededor. En este caso, estamos viendo que el tono pastel que hemos escogido nos deja un poco la transparencia de la pintura que hay debajo. Esto es normal, claro, siempre que pintamos con un color más claro sobre uno más oscuro nos va a pasar esto. Pero si os fijáis, a medida que vaya secando va a cubrir algo más. De todas formas, siempre, y esto es lo lógico, vamos a aplicar dos mínimo y lo más recomendable es dar tres capas teniendo en cuenta los secados que nos va a recomendar el fabricante. Pero podéis haceros una idea que van a ser varias horas de secado para la segunda mano y otras varias horas para dar la tercera y definitiva. Estamos utilizando un rodillo de lana pero de pelo medio. Para esta superficie es lo más adecuado y ya estáis viendo, después daremos una segunda mano cuando esté bien seco y esto es coser y cantar. Nos vemos. Hasta el próximo día.